¿Qué tal estimados estudiantes? Bienvenidos nuevamente a la clase de Física. Soy el profesor Julio César Garay López. En esta oportunidad tenemos como tema elasticidad o ley de Hood. Primeramente debemos de manejar su concepto básico. Esta ley se refiere al efecto estático de una fuerza y establece la deformación que sufre un cuerpo por acción de una fuerza es directamente proporcional a esa fuerza. Su expresión matemática es F es igual a K por X, donde F representa la fuerza aplicada, K constante elástica del resorte, X representa el alargamiento y acá vemos el resorte. Acá vemos que tiene un peso, por ende tiene una un aumento de tamaño y a ese aumento se le llama alargamiento y se representa con la letra X. El resorte también aplica una fuerza de sentido contrario al peso. Resulta las siguientes situaciones problemáticas sobre la ley de Hood. La constante elástica de un resorte resultó ser de 3000 N por metro. ¿Qué fuerza se requiere para comprimir el resorte hasta una distancia de 5 cm? Ahí vemos la gráfica. Primeramente entonces debemos sacar datos. La constante vale 3000 N por metro. La fuerza es lo que vamos a buscar. El alargamiento 5 cm. Aplicamos la ecuación fuerza es igual a la constante elástica por alargamiento. Primeramente debemos de unificar nuestras unidades de medida. Vemos que el alargamiento está en el sistema CGS y esto tenemos que pasar en el sistema internacional, es decir a metro. Entonces sabemos la relación que un metro equivale a 100 cm. Un metro escribo en el numerador y 100 cm en el denominador para poder eliminar. Para poder simplificar. Entonces ahí simplifico centímetro con centímetro y multiplico 5 por una 5 dividido 100. Eso da 0,05 menos. Y luego reemplazo acá en la ecuación. Fuerza es igual a la constante vale 3000 por el valor de alargamiento de 0,05. Entonces eso multiplico de 3000 por 0,05 es igual y esto da 150 N. Y de esta manera llegamos a la solución de este problema. Pasamos al siguiente. Se cuelga de un muelle una bola de masa de 15 kg cuya constante elástica vale 2100 N por metro determina el alargamiento del muelle en centímetros. Entonces primeramente vamos a sacar datos. Masa de 15 kg. Tenemos la constante que equivale a 2100 N por metro y pide el alargamiento. Entonces aplicamos la ecuación pero no tenemos fuerza. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar. El muelle está en forma vertical significa que tiene una masa y un peso. Y cuando llega a un punto de equilibrio significa que la fuerza va a ser igual al peso. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces ahí vamos a sustituir por su ecuación. Y vamos a reemplazar la fuerza si igual la masa vale 15 y la gravedad ya sabemos que vale 9,8. Entonces eso multiplicamos 15 por 9,8 es igual y eso da 147 N. Al tener la fuerza entonces acá reemplazamos la fuerza 147 es igual a la constante 2100 por alargamiento. Entonces el que multiplica va a pasar a dividir. Entonces directamente ahí ya tengo cargado 147 N y divido entre 2100 N. Esto me da 0,07 N. Pero me piden centímetros. Entonces lo debo convertir. ¿Hacia dónde voy a escribir el metro? En el denominador. Es decir hacia abajo para poder eliminar. Un metro equivale a 100 centímetros. Y ahí simplifico metro con metro y ya me queda centímetros. 0,07 por 100 y eso da 0. Esto da 7 centímetros. Y así llegamos a la solución de este. Continuamos con este problema. Dice un muelle cuya constante elástica vale 150 N por metro. Tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. Calcule la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle para que su longitud sea de 45 centímetros. La longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 N. Sacamos datos primeramente. La constante vale 150 N por metro. La longitud del muelle o la longitud inicial de 35 centímetros. Tenemos que buscar la fuerza que debe ejercer sobre el muelle para que su longitud sea de 45 centímetros. Y la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 N. Entonces aplicamos la ecuación. Fuerza es igual a la constante elástica por la deformación. Entonces tenemos que buscar la deformación en ese trecho. Entonces como tenemos una longitud inicial de 35 centímetros y una longitud final que es de 45. Entonces validación de longitud es igual a 45 menos 35 y eso la diferencia me da 10 centímetros. Como está en centímetros vamos a pasar a metros dividido 100 y eso es equivalente a 0,1 metros. Y sustituimos. Fuerza es igual a la constante vale 150 y la deformación 0,1 y eso vamos a multiplicar sería 150 por 0,1 y eso es igual a 15. Se aplica entonces una fuerza de 15. Y la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 63 N. Entonces ahí tenemos una fuerza de 63 N. reemplazamos por su valor la constante no varía que equivale a 150 por la deformación. En este caso vamos a buscar el que multiplica va a pasar a dividir como vemos ahí. Entonces realizamos la operación 63 dividido 150 es igual y eso da 0,42 la deformación metros. Está en metros y vamos a pasar a centímetros. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Un metro vamos a escribir en el denominador para poder simplificar. Un metro equivale a 100 centímetros y ahí se implicamos metros con metros. Y eso equivale a 42 centímetros el alargamiento en ese estrecho. Entonces acá no termina el problema porque tenemos que buscar la longitud del muelle. Entonces como tenemos que el muelle tiene una longitud inicial de 35 y el alargamiento que sale ahora de 42 centímetros o la deformación. En este caso entonces la longitud total es igual a la longitud inicial más la deformación. Y ahí sustituimos la longitud inicial que es de 35 la longitud del muelle y la deformación que sale de 42 y la sumatoria de esto sale de 77 centímetros. Y de esta manera llegamos a la solución de este problema. Y eso es todo chicos. Nos encontraremos de nuevo en un próximo video. Muchas gracias.